Un acontecimiento excepcional, monumental, un concierto de categoría internacional, en esta ocasión para la clausura de lo que va a ser el Festival Internacional de Música y Arte Escénica Ciudad de Linares 2022. ¿Y por qué presentamos la clausura sin haber presentado el resto del festival? Porque creemos que la ocasión lo merece. Todo el festival va a estar empapado de apostar por la cultura en los ámbitos local, nacional e internacional, para colocar la cultura de esta ciudad en el lugar que le corresponde y merece. Y por eso, desde el área de cultura, la Comisión de Cultura aprobó por unanimidad este concierto para clausurar este festival internacional en el que volvemos a poner en valor la cultura con mayúsculas. Afortunadamente, la pandemia está remitiendo y así nos hace pensar que podremos celebrarlo con toda la grandiosidad que la ocasión merece. Merece y será el 16 de julio de 2022, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza de Toros de Linares. Y contaremos con la inestimable, grandiosa, monumental actuación de Ildivo en un concierto que este año 2022 está girando ya en otros sitios del mundo, pero que vendrá a España, después Gregorio nos lo explicará mejor, aproximadamente en el mes de mayo o junio, bueno, junio, ¿verdad? Y que Linares seremos una de las primeras ciudades afortunadas en acoger este homenaje al gran barítono español, Carlos Marín, que como todos ustedes conocen, nos dejó en el mes de diciembre del año pasado, del 2021, y que sus compañeros, en un homenaje póstimo de gran elocuencia, le dedican toda esta gira a la figura de Carlos Marín y también a la posibilidad de hacer una fundación que lleve su nombre. Para Cultura, una guinda excepcional, monumental, un concierto sin precedentes, nuestros artistas todo un referente internacional, por lo que nos sentimos no solo satisfechos, sino muy comprometidos y muy contentos de poder ofrecer a esta ciudad conciertos de esta gran magnitud. Y hay que decirlo así. Sabemos que la acogida es importante cuando hemos hablado, no solo la comisión, sino cuando hemos hablado con personas y nos lo han trasladado. Luego, como los vientos, las velas las hemos puesto donde corre el viento, esto va a ir viento en popa a toda vela. Y nada, pues tenemos el placer de traer Iribo a Linares en un concierto muy especial, porque va a ser un momento en donde los fans lo van a poder despedir de Carlos y, como bien sabéis, este año toda la gira va a homenaje a Carlos Marín. Ha sido de una desgracia lo que ha ocurrido, pero bueno, la vida sigue adelante, la banda sigue adelante. Ya, como veis, aquí ya tenemos un barítono nuevo que vendrá, básicamente, a sustituir a Carlos, sobre todo, todo en este año, la verdad es que nadie puede sustituir a Carlos. Esa es la realidad que tenemos aquí, pero bueno, todavía están los otros compañeros. El concierto va a ser genial. La verdad, la gente, creo que todos los fans que vayan se van a emocionar viendo el evento. Como ha comentado la señora concejala, ya casi todo lo ha dicho, una cosa que yo sí que quiero comentar es que salimos a la venta el viernes a las dos de la tarde. Es cuando sale la venta, pasado mañana. Los puntos de venta que tenemos es irrivo, entradas irrivospain.es y citickets.com.es. No recuerdo ahora mismo lo que ponéis. Los precios de los tickets, por si queréis, van de 55 a 120. Y será, como he dicho antes, un concierto maravilloso, especial y sobre todo para los fans de irrivo. Bueno, yo no tengo nada más que apuntar, si le paso la palabra a la señora concejala. Sobre todo, si tienen alguna pregunta que formularnos, porque la trayectoria, la profesionalidad, los logros obtenidos, los discos platinos, todo de este cuarteto prodigioso, todos ustedes los conocen. Están funcionando ya desde el 2003. Carlos nos dejó hace un año. Vamos a ver cómo sigue la trayectoria del grupo. Y, en definitiva, nosotros lo que hemos querido hacer es lo que decía al principio, apostar de forma fuerte y determinante por elevar lo máximo que nos podamos permitir la cultura de esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.